Accede al BIOS. Enciende la computadora y presiona la tecla correspondiente para ingresar al BIOS. Por lo general, la tecla es UPR, o DEL, pero es posible que los sistemas preconstruidos de los principales fabricantes utilicen una tecla de Funcing como F1, F2, grados Fahrenheit 10. Si tienes Windows 8 con una placa madre UEFI, por sus siglas en Inglis, Interfaz Extensible Unificada del Firmware, quiz no accedas a la pantalla del BIOS tradicional y en lugar de ello necesites el botn de reinicio avanzado. Lí el paso 4 de esta guapa para conocer MS detalles. Si no puedes acceder al BIOS porque no tienes la contrasea o extraado, utiliza uno de los mtodos de las secciones siguientes. Encuentra la opción de reinicio de Frica. La ubicación y la expressing de esta opción varanse en los diferentes BIOS. Por lo general, aparece como restablecer los valores predeterminados, Configuración de Frica, Configuración predeterminada, o algo similar, y se encuentra en una de las pestaas o en una lista cerca de los botones de navegación. Selecciona la opción o presiona el botn para cargar los valores de Frica. Si el BIOS no tiene esta opción, usa uno de los mtodos que se describen en las siguientes secciones. Guarda los cambios y confirma la Selecting si es necesario. A menudo, esto aparece con el proceso de salida del BIOS. Luego de ello, la computadora se reiniciará autónticamente. Si necesitas cambiar las configuraciones del BIOS luego de restablecerlo, es posible que tengas que volver a reiniciar la computadora e ingresar nuevamente al BIOS para modificarlo. Apaga la computadora. Apaga la computadora desde el sistema operativo. Encuentra el interruptor oscilante en la parte posterior de la computadora, si aplica, y cmbialo de la posición encendido, 1, a la posición apagado, o Si no tiene un interruptor, desconecta la computadora del enchufe. Este mtodo no funciona en las computadoras portiles. Abre el gabinete. Necesitas acceder a la placa madre de la computadora. Ten mucho cuidado cuando trabajes con los componentes que tiene adentro, ya que las descargas electroésticas pueden destruir fácilmente los componentes sensibles. Asegrate de estar conectado a tierra de forma apropiada antes de comenzar a trabajar. Encuentra el Jumper, o puente, CMOS. Encuentra el Jumper de 3 pines que controla el BIOS en la placa madre, por lo general se encuentra cerca de la batera CMOS. El Jumper cubre 2 de los 3 pines. El Jumper puede estar identificado como CLEAR, CLR, CLEAR CMOS, PSSWRD, u otra variedad de nombres. Lee la documentación de la placa madre para encontrar el Jumper correcto. Mueve el Jumper a los otros 2 pines. Por ejemplo, si es cubriendo el primer y segundo pin, muevelo de forma que cubra al segundo y tercero. Asegrate de tirar el Jumper hacia arriba de forma recta para que no se doblen los pines. Presiona el botn de encendido. Mantén presionado el botn de encendido de la computadora durante 10 grados 15 segundos, no deberá pasar nada porque es desconectada, para descargar cualquier resto de corriente que haya quedado en los condensadores. Esto a reiniciar el BIOS. Vuelve a colocar el Jumper a la posición por defecto. Coloca el Jumper en los pines que estaba para acceder al BIOS cuando enciendas la computadora. Cierra el gabinete cuando termines. Vuelve a conectar la corriente eléctrica. Mueve el interruptor de la computadora a la posición encendido, 1. Si la desconectaste desde el enchufe, vuelve a enchufarla. Enciende la computadora. Presiona el botn de encendido. Necesitas ingresar al BIOS y volver a establecer todas las configuraciones, incluyendo la hora, la fecha y la orden de arranque. Apaga la computadora. Apaga la computadora desde el sistema operativo. Encuentra el interruptor detrás de la computadora, si aplica, y cmbialo de la posición encendido, 1, ha apagado, o. Si no tiene un interruptor, desconctala desde el enchufe. Abre el gabinete. Necesitas acceder a la placa madre de la computadora. Ten mucho cuidado cuando trabajes con los componentes que tiene adentro, ya que las descargas electroésticas pueden destruir fácilmente los componentes sensibles. Asegrate de estar conectado a tierra de forma apropiada antes de comenzar a trabajar. En muchas computadoras portiles puedes acceder a la batera CMOS desde el panel estrable que tienen por debajo. Si no tiene uno, es muy probable que tengas que desarmarla para acceder a L. Quita la batera CMOS. La batera se encuentra cerca de las ranuras, o slots, para PCI, pero puede estar en otra parte según el fabricante de la placa madre. También, es posible que esto oculta por las tarjetas de Spansin y los cables. Por lo general, la batera es similar a la pila plana y redonda de 3 voltios de un reloj, Cromo 2032. Presiona el botn de encendido. Mantén presionado el botn de encendido de la computadora durante 10 grados 15 segundos, no deberá pasar nada porque es desconectada, para descargar cualquier resto de corriente que haya quedado en los condensadores. Al descargar la corriente, la memoria CMOS se reiniciar y por consiguiente, se reiniciar el BIOS. Vuelve a colocar la batera CMOS. Vuelve a insertar la batera CMOS en el gabinete con cuidado. Asegrate de colocarla en la posición adecuada, el lado MSPQ debe apuntar hacia abajo. Vuelve a cerrar el gabinete después de colocar la batera. Vuelve a conectar la corriente eléctrica. Mueve el interruptor a la posición de encendido, 1. Si desconectaste la computadora desde el enchufe, vuelve a enchufarla. Enciende la computadora. Presiona el botn de encendido. Necesitarse ingresar al BIOS y volver a establecer todas las configuraciones, incluyendo la hora, la fecha y la orden de inicio.